Farid Khajadev, ya muy conocido, no necesita mayor presentación. Farid, gracias por haber aceptado esta invitación. De nada, buenas tardes. A ver, bueno, la pregunta del millón es, que muchos no entienden, qué ha pasado para que en tan pocas semanas los talibanes se hayan hecho parte ya de todo el poder, bueno, hayan ocupado hasta la capital. Si comparamos lo que pasó en, se habla mucho de Vietnam, del antecedente vietnamita, ¿no? Pero finalmente Estados Unidos se retiró de Vietnam en 1973 y Vietnam del Sur resistió dos años más. O sea, es un caso de, en cambio en Afganistán, pues en unas pocas semanas se desmoronó todo. ¿Por qué se ha producido así tan rápido? A ver, este caso es aún peor que Vietnam para Estados Unidos, por dos razones. Primero, en el caso de Vietnam, el Vietcong, la guerrilla que luchaba en el sur contra el gobierno de Vietnam del Sur, tenía el apoyo de un estado, el estado de Vietnam del Norte, que a su vez tenía el apoyo de la Unión Soviética, porque estábamos en contexto de guerra fría. Aquí los talibanes, que se sepa, no tuvieron mayor apoyo internacional, salvo probablemente de los servicios de inteligencia pakistaníes. Y en segundo lugar, esta guerra no la pelea de Estados Unidos solo. Esta ocupación y conflicto armado tiene el concurso de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y hay presencia de tropas de más de 30 países. Entonces, esto es más grave todavía que lo de Vietnam. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, y esto probablemente sea bueno para el futuro de Afganistán, es que los talibanes tomaron la capital y la mayoría de provincias con tanta celeridad porque no pelearon, precisamente, ¿no? Porque hicieron pactos con milicias locales, con autoridades locales del gobierno o autoridades tradicionales, con miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, y lograron, digamos, rendición a cambio de garantías de seguridad, por ejemplo, en el caso de miembros de las Fuerzas del Orden, que a su vez entregaron, paradójicamente, las armas norteamericanas a los talibanes. Los talibanes entran con armamento que Estados... a Kabul, con armamento que Estados Unidos había dado a las fuerzas del orden afgano para combatirlos, ¿no? Pero el punto es que ha habido una serie de acuerdos que hizo innecesario pelear. Kabul cae sin dispararse un solo tiro. Pero el lado bueno de eso es que cuando ahora el talibán dice que no va a repetir algunos horrores del pasado, hay motivo para creerle en algunos temas, precisamente porque ha tenido que llegar a acuerdos, incluso con potencias regionales y extrarregionales, para que todo esto pueda ocurrir. Ahora, efectivamente, eso que no han combatido, hay algunas anécdotas, ¿no? Leí, no sé, creo que en el New York Times, donde contaban que en un lugar, en un pueblo, ¿no? En una ciudad mediana, llegan tres talibanes en taxi y le dicen al gobernador o a la autoridad local, ¿saben qué? Venimos a tomar control de esta ciudad. Eran solamente tres, nada más, claro, diciendo que después van a llegar centenares, ¿no? Y la autoridad local dijo, bueno, está bien, ¿no? Ok, no pasó nada acá, ¿no? Ahora, otros temas que sí se han dicho es que el ejército de Afganistán era un ejército sin conducción política prácticamente, ¿no? Corrupto, se ha hablado incluso, así como acá se hablaba de empleados fantasmas del Congreso, se ha hablado de soldados fantasmas, ¿no? En Afganistán se decía que era un ejército de 300 mil y en realidad pues eran muchos menos. Esto me da, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que me hace recordar un poco lo que pasó en Irak también, donde el ejército iraquí, una especie de trasplante, creación norteamericana, se desmoronó también sin combatir frente al Estado Islámico, ¿no? O sea, un ejército que no tenía forma realmente, se van los norteamericanos y el mundo se les viene abajo. Sí, bueno, Estados Unidos la verdad se buscó lo que ha ocurrido, porque antes que tener verdaderas autoridades democráticas, un sistema en donde hubiera rendición de cuentas, prefirió gente incondicional a la que podía sobornar. Y entonces, claro, en un país en donde las dos principales fuentes de ingresos eran la ayuda internacional y la producción de amapola para producir drogas, como mencionaste, si no me equivoco, lo mencionaste, la mitad más o menos o más incluso de la producción mundial de opio proviene de Afganistán. Estados Unidos se hizo de la vista gorda mientras se robaban la ayuda y mientras los señores de la guerra que apoyaban al gobierno cultivaban amapola para la producción de drogas. Y claro, si tienes autoridades venales, se venden al mejor postor. Lo que sí funcionaba relativamente bien eran las fuerzas especiales. El problema con las fuerzas especiales es que eran unas pocas decenas de miles y tenían que combatir en todo el territorio, porque cuando capturaban un territorio de manos del Talibán, las fuerzas regulares no podían retenerlo por mucho tiempo y entonces había que volver a pelear. Y esas fuerzas especiales primero se tuvieron que desplegar en un territorio demasiado extenso, por lo cual había muy pocos efectivos en cada lugar y sufrieron muchas bajas en el proceso de combatir. O sea, era una mejor fuerza de combate que los talibanes, pero los talibanes eran muchos más que las fuerzas especiales. Y el resto de los 300.000 que habla el propio Biden, eran el tipo de elementos que acabo de mencionar o que mencionaste tú, en el sentido de que algunos ni siquiera eran... Era gente que cobraba, pero nunca había servido. Claro, claro. Y bueno, ¿y ahora qué es lo que...? Ahora, bueno, antes de eso, en realidad esto se da también porque en Estados Unidos ya no quieren saber nada con las guerras. La mayoría de la población, hay una encuesta, 70% de la población decía ya basta, y la clase política en general también decía ya basta de guerras. ¿Hasta qué punto crees tú que, si bien es verdad para Biden es un... O sea, la forma en que se ha derrumbado tan rápido el régimen es un golpe, pero ¿hasta qué punto podría eso él realmente afectarlo internamente? Creo que internacionalmente Estados Unidos no queda muy imparado, pero internamente para Biden. ¿Cómo crees que eso lo puede afectar? A ver, si las elecciones de medio término fueran este noviembre y no noviembre del año que viene, probablemente el efecto sería mayor. No sé si mayúsculo, pero mayor de lo que será en más de un año, en donde probablemente el tema, dependiendo de cómo evolucione la situación en Afganistán, sea un tema de menor interés. Pero lo que hizo Biden y lo que hizo Trump, Trump nunca fue santo de mi devoción, creo que eso no es secreto para quienes leen mis columnas, pero algo que sí hizo bien Trump, es decir, no tiene sentido invertir tantos recursos y perder a tantos soldados para estabilizar un país cuando lo que queremos contener es una amenaza transnacional, que no tiene por qué tener base en Afganistán, podría tenerlo en otros países. El objetivo era, cuando se interviene en Afganistán, cortar el vínculo entre el Talibán y Al-Qaeda, el Talibán nunca tuvo vínculos con el Estado Islámico, e impedir que Al-Qaeda y el Estado Islámico tuvieran bases desde las cuales operar en Afganistán. Eso en lo esencial se ha logrado. En ese sentido, Biden no se equivoca cuando dice el criterio con el cual esta decisión será juzgada no es, algunos diríamos lamentablemente, cómo le vaya a la población civil en Afganistán y en particular a las mujeres, que nunca fueron la razón principal de la intervención, sino si logramos o no nuestro objetivo fundamental, que era evitar que lo que Bush definió como organizaciones terroristas de alcance global, no se ataquen desde Afganistán o territorios vecinos. En ese sentido, digamos, queda muy mal cuando afirmaba solo en la víspera de que había 300.000 efectivos que iban a detener el avance talibán, pero primero no parece que la crisis humanitaria vaya a ser tan grande, por lo menos los primeros indicios no son de grandes flujos de refugiados internacionales o un gran número de desplazados internos. Y en segundo lugar, no parece que vaya a usarse territorio afgano para lanzar nuevos ataques contra Estados Unidos o sus intereses o ciudadanos. En ese sentido, yo coincidiría en que de acá a poco más de un año, que es cuando hay elecciones, esto probablemente no tenga un efecto significativo en las tendencias electorales, por ende el costo político no va a ser tan grande. Claro. Y esto, efectivamente, lo que tú decías, ¿no? Todo lo que se ha gastado, bueno, lo que ha significado la intervención norteamericana en 20 años, las cifras son impresionantes, ¿no? 83.000 millones de dólares solamente en la parte del militar, ¿no? Pero entiendo que son como 3 billones, entiendo, que se ha gastado en total en Afganistán. Es un ahueco perdido, digamos, es a fondo perdido, si se quiere, ¿no? Y además, por supuesto, alrededor de 2.400 soldados norteamericanos muertos. O sea, ya se acabó, entiendo, y felizmente, esa pretensión de los llamados neoconservadores de la época de Bush de hacer estos famosos nation buildings, o sea, de construir países que son en realidad estados inviables desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que ese capítulo, me imagino que ya está cerrado. Nunca se sabe. Nunca se sabe, está bien. Muchos pensamos que se había cerrado con Vietnam, pero ahora vemos que no. No, el punto es que, claro, en unos años no esperaría una intervención norteamericana remotamente parecida a la de Afganistán o a la de Irak o Vietnam, pero más adelante, ¿quién sabe? Justo hoy día veía un reportaje según el cual los únicos ganadores de esta crisis o de esta guerra, en realidad, de estos 20 años, son los fabricantes de armas cuyas acciones han tendido a subir dramáticamente durante estos últimos 20 años. Cuando se habla de las cifras, el costo directo, porque, claro, sube dramáticamente cuando se consideran costos indirectos, pero el costo directo de esta guerra fue de alrededor de un trillón de dólares. Solo la quinta parte, un poco más de repente, pero ni siquiera la cuarta parte del total, se destinó a los afganos. O sea, la mayor parte se destinó a subsidiar un gobierno profundamente corrupto. Según el propio gobierno estadounidense, perdón, según un reportaje del Wall Street Journal, más o menos 20 a 22 por ciento de la ayuda se salía por el aeropuerto de Kabul para ser depositado en cuentas bancarias en el exterior. O sea, era robado, básicamente, ¿no? Claro. Y la ayuda militar ahora vemos que fue absolutamente inútil. Entonces, en todo caso, la mayor parte del dinero no se dedicó a reconstruir Afganistán, se dedicó a contratar con empresas norteamericanas. Había al final del proceso más contratistas privados que soldados americanos en Afganistán y hubo compras militares específicamente para el escenario afgano. La mayor parte del dinero se fue en gastos que beneficiaron a empresas o ciudadanos americanos, no Afganistán. De acuerdo. Cuando hablas de un trillón, ¿estás hablando de un trillón en inglés? Sí, o sea... Sería un billón nuestro, ¿no? Un billón nuestro. Un billón nuestro. Claro. Un uno seguido de dos a cero. Claro, un millón de millones. Un millón de millones. Claro, porque los norteamericanos tienen una manera distinta de... Ahora, desde el punto de vista ya geopolítico, mirando un poco más allá... Obviamente, tú has mencionado a Pakistán, que siempre ha tenido una actitud doble, es un aliado un poco complicado para Estados Unidos, ¿no? Pero también están otros países en la región. La India entiendo que tiene muchas inversiones ahí. Habrá que ver qué pasa con China, ¿no? Los chinos son muy pragmáticos en general, pero por ahí se dice que pueden estar preocupados por el hecho de que los talibanes puedan ayudar a los oigures, ¿no? En Xinjiang. Irán. Irán también debe estar mirando esto con mucha preocupación, aún cuando de alguna manera a veces tejía algunos vínculos con los talibanes, ¿no? Tayikistán. Bueno, ya... Bueno, Rusia, por supuesto, ¿no? Rusia que ha finalmente tenido una posición bastante... Declaraciones tranquilizadoras, ¿no? ¿Cómo ves este escenario, este ajedrez en torno al tema afgano? Bueno, a ver, creo que los talibanes han cambiado no por convicción, sino por necesidad. O sea, por ejemplo, en materia de derechos de la mujer todavía está por verse si hay algún cambio significativo. Pero en temas como el vínculo con Al-Qaeda y con el Estado Islámico, han aprendido que si no quieren verse atacados por potencias regionales o extrarregionales, y si no quieren que esas potencias apoyen a grupos insurgentes dentro de Afganistán, como hizo Estados Unidos con la Alianza del Norte entre el 96 y 2001, razón por la cual el régimen talibán en ese periodo nunca controló el norte del país, han aprendido que primero tienen que no solo romper el vínculo con esos grupos, sino evitar que esos grupos actúen de modo propio en territorio afgano. Pero además han hecho cosas, esa es la paradoja, ¿no? Uno consideraría que grupos con una visión tan fanática de su religión, por ejemplo, esto de no permitir trabajar a las mujeres. La propia esposa del profeta fundador de la religión musulmana, Mahoma, era una comerciante. O sea, eso no tiene base en ningún elemento de la doctrina religiosa islámica. Pero digamos, incluso un grupo tan fanático es muy calculador en los medios, ¿no? O sea, los fines son maximalistas, pero los medios eran racionalmente adoptados. Y han tenido negociaciones con Rusia y con China. De hecho, cuando Estados Unidos empieza a negociar con los talibanes, todo el mundo se da cuenta de que primero eso legitima la negociación que terceros tengan con los talibanes y segundo, Estados Unidos solo iba a empezar una negociación con los talibanes como parte de un plan de retiro de Afganistán. Entonces, Rusia y China efectivamente temen la posibilidad de que desde Afganistán se apoya a grupos islamistas que son enemigos de esos países. Entonces, una organización terrorista Uyghur que hay en la provincia de Xinjiang en China, los terroristas chechenos en el caso ruso. Entonces, esos países negociaron con los talibanes. Los talibanes han asegurado que no van a permitir que se use su territorio para atacar a esos países. Entre otras cosas porque otra cosa que parecen haber aprendido es que pueden hacer negocios antes que la guerra. Como mencionabas, claro, la mayoría son reservas probables, no probadas, pero sí hay reservas de una serie de minerales o de tierras raras en Afganistán que podrían generar ingresos significativos para el nuevo Estado una vez que la situación de seguridad haya sido controlada. Y los talibanes saben que para eso necesitan inversión extranjera. Entonces, repito, es, digamos, una actitud racional frente a los medios, aunque ya han proclamado un emirato. En ese sentido, digamos, el objetivo último, crear un Estado islámico, no es algo que hayan abandonado. O sea, básicamente, Afganistán podría ser finalmente un Estado medieval, un país medieval que hace negocios en el mundo moderno. Bueno, Arabia Saudita no está demasiado lejos de esa descripción, ¿no? En ese sentido, no es que no existan precedentes. Claro, sí, pues, efectivamente, efectivamente. Bueno, en fin, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. La verdad que esto tiene, por supuesto, para mucho más. Pero, en fin, ya estaremos al tanto de lo que vaya sucediendo y obviamente te volveremos a llamar para comentar cómo siguen las cosas. Farid, otra vez, gracias por haber aceptado esta invitación y por tus apreciaciones. De nada, hasta luego.